un gusto saludarlos a todos bien bien contento echándole ganas trabajando ya reiniciando todo esto otra vez el día de hoy finalmente quitaron las mascarillas así es bendito sea Dios un poquito triste por lo que está pasando en el mundo con lo de las guerras pero bendito sea Dios ya empezamos a ver un poquito más brillo con todo lo del COVID oye Jesús viendo ya que estás retomando tu carrera estás ahora si exitoso ya estás un poco más te ven los escenarios ya más grandes como te sientes de eso de que tu carrera se está ampliando agradecido con Dios por todas las nuevas oportunidades que vienen se vienen muchas sorpresas igual dentro de la música como personal y se vienen muchas cosas muy padres que más adelante les voy a decir que es lo que se vienen que es lo que se vienen para ti se vienen cosas muy grandes todavía no les puedo decir bien exactamente todo lo que estamos haciendo pero se viene una empresa grande con la que vamos a estar trabajando dentro de la música regional la mejor que yo creo que hay en el mundo y dentro de la música latina y se vienen también conciertos con mi compa vamos a estar en Riverside el 2 de abril ¿cómo que sientes de estar con este Don Omar? compartiendo escenario con todos ellos más que nada pues estamos contentos y agradecidos con Dios como les vuelvo a repetir todo se está poniendo en su lugar y es cuestión de tiempo y bueno desafortunadamente tenemos que preguntarte ya te has dado cuenta que Mayeli obviamente ya tiene una relación nueva ¿cómo te sientes por eso? bien la verdad que yo le deseo lo mejor igual este todo el éxito todo igual en el amor como en el negocio y todo la respeto mucho hasta la fecha y le deseo ¿te duele? porque te vemos serio te vemos que te pones un poco sentimental no es que estoy concentrado en el trabajo ahorita viremos un poquito cansados hemos estado trabajando en todo lo que viene siendo el nuevo disco de Jesús Mendoza y pues se vienen muchas sorpresas muchos nos contaron contigo al muchacho no todos trabajan Jesús hay que darse un tiempecito y como dicen por ahí un clavo saca otro clavo ¿cómo te sientes? no no me estoy tomando mi tiempo me estoy tomando mi tiempo personal yo la verdad no llevo prisa estoy enfocado en mí en mi familia retomando cosas que creo que muchos de ustedes saben el dolor que he pasado a través de los años con 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 cosas personales mi gallo mi 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 torito y pues este eso es lo que para mí es lo más importante y mi música la verdad no no me interesa como te digo yo si ella está feliz es lo que más miente ¿cómo te sientes de que rápidamente pues se encontró otro amor? como te vuelvo a repetir le deseo lo mejor yo la verdad la quiero mucho y créeme que lo que quiero es lo mejor para ella y su familia ¿has hablado con ella? no 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 hemos estado Jesús después ella en un en vivo dijo que claramente al romper la relación contigo ella tuvo que ir a este a terapias psicológicas ¿por qué tiene ese ese concepto después? no sé no sé la verdad yo también he ido con siete psicólogas ocho psicólogas y todavía ninguna me ha dado la terapia que necesito pero ojalá pero ojalá y sí no no llevo prisa no llevo prisa Jesús rápidamente ahorita volvió a rededucir esto de la señora Raquel ¿tú qué piensas al respecto y cómo vas a tomar esta demanda que ahora ya está pidiendo 25 mil dólares? la verdad no sé la verdad yo no he recibido ningún documento yo he estado como te digo enfocado en mis cosas yo de ese tema pues ya se habló ¿es cierto que le hiciste que le estabas haciendo un wiki y en eso llegó Maquel y la golpeó pues se han dicho muchas cosas se han dicho muchas cosas y la verdad pues ya como les había platicado ya les había platicado de este tema no sé por qué lo están retomando ahorita ya después de meses ya hay que sacar nuevas no, pero lo que pasa es que nunca dijiste nada dijiste luego se van a enterar luego les voy a decir qué pasó realmente tú estabas ahí no, yo realmente no dije si sí yo nunca dije si no no dije nada es más hasta ahí bueno, pero ya si no salgo no, pues se han dicho muchas cosas como te digo que ilusionar como creen hombre se han dicho me han sacado como siete novias ahí ninguna vez pero sí me gusta claro me gustan menores, mayores de todos de todas las edades gracias